ecológico para Cariló, si esto al menos avanza tal como está planteado. Sí, lo primero que en realidad habría que considerar y tener en cuenta es que esto es ilegal. La ordenanza, a ver, en el año 2010 estábamos hablando de Intendencia Altieri, una reunión del Consejo Asesor con el Intendente Altieri en Salón Bonilla, en el cual el Consejo Asesor en Pleno solicitó que se hiciera un plan director para Cariló, para terminar con que cada uno construya lo que mejor le parece y donde le quede más cómodo. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las instituciones piden y pidieron durante muchos años, y pedimos durante muchos años, que haya un plan director para ordenar un poco todo esto. Ahí hay acuerdo general, digamos, que haya un plan director. Absolutamente, y de hace muchísimos años. No de ahora, no de la administración actual, ni de los representantes actuales, inclusive, te diría, en el Consejo Asesor. O sea, de eso no hay ninguna duda. El tema es que en ese momento, precisamente, se aprueba en el Consejo Deliberante la Ordenanza 3890, del 2010, obvio, en la cual estipula que no se permitirán nuevas urbanizaciones en Cariló hasta que no haya un plan director que abarque la totalidad del territorio. Ajá, bien. Lo que se pretende aprobar, mal mencionado, plan director, es un plan urbano parcial que no involucra una cantidad muy importante de hectáreas de Cariló. Ajá. Entonces, ya de un principio, ¿podemos charlar sobre lo que podría llegar a ser un plan director? Sí, pero por supuesto. Tenemos montones de ideas y objeciones, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que se está pretendiendo hacer es pasar por encima de la ley. Claro. ¿A qué sector comprendería este plan? Bueno, son dos sectores. Ninguno de los dos sectores tiene conexión directa, salvo pequeños lugares con la urbanización actual. Una, la que está dentro del límite de paisaje protegido, es Avenida Constancia, Ruta 11, Valeria del Mar, no llega, abarca más o menos la mitad del territorio cuando se avanza hacia la calle Zorzal, o sea, hacia el mar. Sí. Quiere decir que queda una franja con una cantidad de hectáreas que linda sobre la calle Cerezo, o sea, la actual urbanización, que no están incluidas. Claro. No están incluidas. En ese lugar, que es paisaje protegido, en el cual la ordenanza 3369 establece, y la ley 12.099 y la ordenanza 3361, que la reglamenta, establece claramente que no se pueden generar nuevas zonas. ¿Esto qué quiere decir? Que ese lugar tiene la misma zonificación que tiene el resto de Catiló. No obstante, y ahí viene el segundo problema legal, y que abarca no solamente a ese sector, ahora te voy a explicar el otro sector cual es que me preguntaba, y es que se establece una zona multifamiliar con Torres, no, 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 no. Sí, casi edificios serían. Cuatro plantas que en realidad se habían pedido Torres de 7. Se bajaron. No es una conversación tan impedida. O sea que alguien las bajó, digamos, limitó eso. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? Esa zonificación nueva que crean no está en el Código Urbano. Y es al revés, estamos poniendo los caballos atrás del carro. Si se dice, esta urbanización, este plan, toda esta zona la llamamos de tal forma y tiene estas características. Pueden construir tanto, pueden... Pero esa no existe. Entonces, primero lo que hay que hacer, si se va a utilizar una zona que no existe, es modificar el código, agregar esa zona, y luego utilizarla en una urbanización nueva, no al revés. Ahora, para completarte, la segunda parte son las hectáreas que van desde el límite actual de Cariló hacia el sur, o sea, Avenida Constancia, para que la gente se ubique. Es la calle de entrada a Cariló desde la Ruta 11. De ahí hacia Valeria del Mar. Bien. Que hay toda una franja de hectáreas que rodean a Cariló, o sea, de Constancia, a Valeria del Mar, que no están en el plan director tampoco. No forman parte del plan director. O sea, queda una franja donde no se pusieron de acuerdo con lo que quería con el propietario, y entonces quedó afuera. Ya eso, ya eso es ilegal, porque no involucra la totalidad del plan. Segunda ilegalidad. Entiendo. Lo que nos planteabas antes. Y contamos la zonificación que tampoco existe. Y después podemos empezar a hablar de lo que debiera ser y no es, y ajustar, hacer los ajustes que hay que hacer, o lo que corresponde según la ley. La ley de medio ambiente dice que debe darse participación a los ciudadanos y a las OEG, en la etapa de elaboración. Que no fue el caso. Que no se hizo. Acá lo que se hizo fue, un día llamaron al Consejo de Development Urbano y le dijeron, tenemos esto. Oye, aparte, queremos el día retratarlo en sesión. Estamos hablando de dos expedientes de cuatro cuerpos. Claro, sí, sí, muy importantes. ¿Eso fue lo que ocurrió en octubre, más o menos, del año pasado? Eso ocurrió en el fin de noviembre. Fin de noviembre, ok. Entonces, obviamente, dijeron, no, esto, pasémoslo a comisión. Llaman al COU, nos reunimos, estamos hablando ya ahora de todo Pinamar. No de las ONG del Caribe, de todo Pinamar. Pidieron, por lo menos una semana para ver eso. Se presentaron observaciones, todas las instituciones presentaron observaciones por escrito. No hubo una que sea tomada. Las respuestas a las observaciones fueron, eso está contestado en el punto 2, inciso 4. Ese otro está contestado. O sea, no hubo una cosa que dijeran, ah, tienen razón, esto lo vamos a incorporar. No lo hubo. Eduardo, ¿por qué considerás que se quiere llevar adelante este cambio o, digamos, este proyecto? ¿Cuál es el motivo? ¿Es solamente un fin económico? Sin la más mínima duda. Hay plata, hay plata, hay muchos ceros dando vueltas. Hay muchos ceros dando vueltas. A mí, algún inversor me lo expresó abiertamente. Ajá. Entonces, lo que nosotros decimos es, señores, a ver, en 24 horas, nosotros hicimos una nota para que los vecinos opinen. Sí. En 24 horas, 2.161 personas firmaron la petición en contra de lo que se está pretendiendo hacer. Claro. 2.161 en 24 horas. Ahora, ¿dónde...? Estamos hablando de impermeabilizar el 70% de las tierras y hacer estacionamientos subterráneos en toda la zona multifamiliar. Construcciones de hoteles 5 estrellas a 150 metros de la línea del mar. ¿Tienes idea de lo que se generan con las napas a línea metiéndose en la dulce? Cuando se dice que es de baja densidad, a pesar de que son grandes construcciones, ¿eso influye en algo? Absolutamente. Absolutamente. Es simple. 3.000 metros, un lote de 3.000 metros hacen un monobloc. ¿Sí? Ok. Imaginemos, por un momento, 155 hectáreas de monobloc. Claro. Es eso lo que están planteando, ¿eh? Es eso lo que están planteando. Bien. Vos estableces una densidad. Entonces, ¿es lo mismo la densidad o el efecto que genera esa densidad? Si vos tenés en 3.000 metros tres casas, una cada 1.000 metros, por poner los lotes... Un lote grande. Sí, pero son los más chicos de Cali. Sí, en Calilón los más chicos, exactamente. Ok. ¿Es lo mismo poner tres casas que poner un edificio de departamento de cuatro plantas? Claro. La verdad que no resiste análisis. Es muy difícil entender que un profesional pueda asumir que eso es bueno porque es de baja densidad. ¿Qué es baja densidad? O sea, hacer 755 hectáreas de edificios y tener el 70% impermeabilizado para cocheras subterráneas. ¿Qué van a hacer con los MEDA? Lo van a destruir absolutamente todo. Eduardo, ¿el consejo asesor de Caliló ya emitió su opinión? No, el consejo asesor que se pretendió que emitiera una opinión en una semana de esto, le mandan un expediente y no le mandan el otro. El foro amigo de Caliló se lo pidió a la secretaría. Ahora, tenemos la respuesta escrita donde nos dicen que no lo mandaron porque no lo consideraron necesario, que si eventualmente se llegara a requerir, no es que no se quiera analizar, sino que se analizará oportunamente. Atrás de eso fue una nota del consejo asesor completo, no del foro, sino del consejo asesor diciendo, manden el otro expediente con los cuatro topos como corresponde. Y además, se hacen menciones a estudios y no hay un solo estudio dentro del expediente. Entonces se piden los estudios y nos contestan. Que los estudios se hacen vía web en provincia, por lo tanto no los tienen. La realidad es que no hay ningún estudio. Y tampoco hay la factibilidad de provincia como se argumenta alguno. No la hay. Lo que hay es una nota que habla de pre-factibilidad. O sea, lo que están diciendo es, si tienen agua para 30.000 almas, si tienen asegurados, bueno, si se da en estas circunstancias, entonces no habría problema en que hagan esa urbanización. Pero acá lo que se está haciendo es decir, vamos a hacer la urbanización y después vemos, cuando se hagan los planes particularizados, si tenemos o no tenemos agua. Ya sería tarde. Claro, pero aparte, los daños ambientales son permanentes, son irremediables. Si yo mezclo el agua salada con el agua... No, claro, ya no hay vuelta atrás. Pero, no hay vuelta atrás, pero además se va a jorobar todo el Pinamar. La pregunta es, tal cual, ¿vamos a mandar los desechos de cloacas a la actual laguna de Pinamar a cielo abierto? Claro, ya que no tenemos planta depuradora, sí. Claro, entonces, hoy tenemos un problema con 40.000 habitantes. Bueno, vamos a agregar 30.000 más. ¿Cuál es la potestad del propietario de la tierra que quiere, en este caso, que tiene intenciones de venderlo para realizar estos emprendimientos? El propietario tiene todos los derechos constitucionales y legales establecidos dentro de la legislación de la República Argentina. Todos. Del primero al último. Pero, pero, vamos a aclararlo ya que estamos. No tiene ninguno que vaya en contra de esos mismos derechos. Entonces, si a mí me dicen, acá vos no tenés ningún problema, podés construir... ¿Sabés cuál es la única condición? Tiene que haber un plan director. Claro, que lo habilite. Que lo habilite, nada más. Porque, ¿qué construís vos? ¿Un edificio de 150 pisos? ¿O construís una... O un barrio, este... ¿Cómo se llama? Este... Solidario, un barrio... Sí, sí, sí. Acá, entonces vos decís, ¿qué hacemos? A ver, ¿la palangana o hacemos Miami? Sí, claro, claro. El perfil tiene que estar ahí. Evidentemente. Antes, tienen que estar las reglas. Entonces, hay una ley que dice, ¿sabés qué? Cualquier excepción urbana, primero tiene que tener las reglas establecidas de lo que se puede construir o que no se puede construir. Pero no es que se le diga, no. Es más, es más. Y yo lo digo públicamente porque lo dije en el Consejo Deliberante públicamente. Y yo lo dije a la... En su momento era secretaria de Planeamiento. Nosotros le dijimos a los emprendedores, ¿qué les ocurrió a ustedes hablar con algunas ONG de la zona para ver, digamos, qué opinaban? Sí, sí, a ver qué... un sondeo. Nosotros, ¿sabés lo que contestaron? Nosotros queríamos hablar, pero en realidad en el municipio nos dijeron que no lo hiciéramos porque nos iban a embarrar la cancha ustedes. Así, clarísimo. Así como te lo digo, no tengo ningún problema, lo sostengo delante de quien sea. Está en las actas, está en las actas del Consejo Deliberante. Yo creo que acá tenemos que por una vez en la vida, por una vez en la vida, dejar, no digo de lado, dejar detenido un poco la ambición económica para sentarnos, acomodar todos estos tantos y después seguir adelante. Si nadie le está diciendo no construyan, lo que le estamos diciendo lo hagan torres ahí. No pueden hacer 155 hectáreas de monobloc. Este debate muchas veces también se da en Pinamar, por más que salvando la distancia de la Ley de Paisaje Protegido, ¿no? Pero bueno, es una ciudad que... Está la Ley de Bosques, ¿eh? Está la Ley de Bosques. Está la Ley de Bosques que también hay que cumplir. Estamos de acuerdo. Pero digamos, los pinos se plantaron para en algún momento fijar los médanos y después, ¿no? Avanzar y construir. Pero tienen que tener un marco acorde a lo que es Pinamar. Digamos, no se puede transformar en otra cosa. Fíjate vos a lo que estamos hablando precisamente. Fíjate vos que una de las cosas que dice la ley ambiental es que para hacer cualquier construcción, la urbanización, primero, primero, deben estar fijados los médanos. Claro. O sea que el orden es plantar los árboles, fijar los médanos y construir respetando las altimetrías, además. Para lo cual tenés que tener un estudio de impacto ambiental donde tengo las alturas, tengo la distancia por la calle para pasar por acá, los terrenos se van a hacer así. Es lo básico. No pueden decir, no, ahora no, el estudio de planta ambiental se va a hacer después. Yo invito realmente a cualquiera que sienta que está a favor de este plan o proyecto de plan, tal cual como está, a sentarnos en una mesa o vía web, es así, y debatir todo lo que quieras. No hay ningún problema. Hablamos con quien sea y que nosotros lo que estamos diciendo simplemente es, vea, esta ley dice tal cosa, esta otra ley dice tal cosa. No estoy opinando si me gusta o no me gusta. No estoy opinando si me gusta o no me gusta. Estoy diciendo, cuentan con la ley y no hay ningún problema. Después discutimos si nos gustan las casas más altas, más bajas, el terreno más grande, más pico. Pero, ¿qué pasaría si el Consejo Liberante avanza y aprueba el proyecto? Bueno, lo que tenemos es la palabra de toda la oposición de que no va a ser así. Ah, bueno. Segundo, acá hay un tema de responsabilidad a nivel personal. O sea, si se trata algo que es ilegal, si se le da tratamiento a algo que es ilegal, le están faltando sus deberes. Acá ya lo estamos diciendo, de nuevo, el edificio más alto, más bajo, con más espacio de los espacios verdes. Acá estamos diciendo, ustedes están por tratar algo que es ilegal. Y todo el mundo lo sabe, además. Y mira para otro lado, y entonces, cuando vos decís, acá, esto es ilegal, por esto, te dicen, no, pero la baja densidad, o te dicen, es necesario evolucionar, o te dicen, no, no, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que es ilegal. Claro, sí, sí. Respondeme, por favor, por qué va a ser tratado esto. Habría que modificar la ley. Oye, pero, yo no me canso de decirlo, nosotros tenemos desprecio, eso se llama anomia social, tenemos desprecio por el cumplimiento de las normas. Y nos acordamos de las normas cuando se las tenemos que hacer cumplir a alguno que nos molesta a nosotros. Claro, claro, y si no, no. Y si no, miramos para otro lado, y es cuestión de salir a la calle y empezar a mirar, nada más, no se necesita mucho. Ni hablar si te subís a una autopista. Entonces, empecemos por agarrar y decir, ¿ustedes no les gusta esto? Ok, modifiquemos la ley. Primero, y discutamos, y discutamos, en dónde, y dónde sea. Si es una ley, será en provincia, si es una ordenanza, será en el Partido Opinional. Pero, no hagamos al revés. No hagamos al revés. Como no me gusta esa norma, yo agarro, no me interesa el paisaje. Porque, ¿a quién se le ocurre tener 700 hectáreas, con 30.000 habitantes hoy, con posibilidad de crecimiento, y decirle, la entrada desde la Ruta 11 es por el paisaje protegido cariño. Claro. Porque no hay una calle de entrada. Y cuando dicen, no, sí, está trazada, que se va a hacer... En el límite con Valeria del Mar, la urbanización no llega al límite. ¿Qué me están diciendo? Entonces, tampoco... Por eso yo digo, esto hay que agarrar y decir, dejémonos de hablar, no sé si, y decir, esto es muy lindo, está muy bueno. Bueno, yo escuchaba, días atrás, a una persona de la familia Guerrero, la señora, decía, no, pero ¿por qué no va a ser más lindo? ¿Por qué no va a ser mejor urbanización? ¿Por qué? No, pero... No. No. Empecemos por cumplir la ley, y después empecemos a hablar de si nos gusta o no nos gusta la urbanización esa. Es un segundo punto eso, claro. Es un segundo punto, y lo que pretenden todos los vecinos, cuestión de entrar a la petición y leerlo, nada más están los comentarios de las personas. ¿Qué es lo que pretenden? Mantener, mantener el concepto con que fue creado Cariló, y lo que es hoy Cariló, que ya está bastante, bastante desmadrado. Claro. En distintos aspectos, llámese publicidad ilegal, está prohibida la publicidad dentro de Cariló, vayan a Cariló, al centro comercial, y no debe existir en la República Argentina la cantidad de publicidad por metro cuadrado que hay en Cariló, en ningún lugar. Y en un lugar donde está prohibido. Y todos miran para el costado. Yo, lo que digo es, cumplamos las normas. Está bien. Ponemos esto en orden, y sentémonos en la etapa de elaboración, y generemos el plan que venimos pidiendo hace 10 años. Bien. Eduardo, vamos a seguir el tema, vamos a seguir el tema, porque nos interesa, y me parece que se está hablando de cosas que pueden proyectarse a muchos años, con lo cual no es algo así nomás. Incluso dentro de un rato tenemos pautadas algunas entrevistas más, con otras personas que también están involucradas con este tema, así que vamos a intentar comunicarnos con ellos. Yo te agradezco el contacto, y bueno, la gentileza de atendernos para poder expresarte. No, 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 nosotros, lo primero que quiero, me gustaría pasar a que vos lo aclaraste cuando empezamos a hablar, lo que yo estoy diciendo no lo dice Eduardo Bari, lo dice una ONG que tiene una cantidad de vecinos propietarios, porque los socios nuestros son exclusivamente propietarios, propietarios de tierras en Cariló, ¿verdad? Sí. que llegaron a una conclusión, y lo que yo hago es transmitirla. No es la opinión mía, es la opinión de una ONG que involucra vecinos. Y las opiniones de esos vecinos, entre otros, las pueden leer, son públicas, es cuestión de entrar y leerla, nada más. Perfecto. Eduardo, gracias. Así que bueno, quedamos a la orden de ustedes cuando quieran, no hay ningún problema, seguimos hablando. Así será, muchas gracias. Un saludo para todos y para toda la audiencia. Igualmente. Bueno, hablamos con Eduardo Bari, presidente del foro Amigos de Cariló, ellos tienen su postura, que es lo que charlábamos recién, están en contra de que avance este proyecto, nos dice que sí quieren un plan director, pero no en estas condiciones, por todos los fundamentos que acaba de darnos recién en la entrevista. Esto es Cinaval, esto es Radio Power. Un beso grande a la Power. Hola, soy Priscila de Tucumán. Un beso, me encanta la parte. Hola, la llamada para pedir el tema Dark Street. Por la noche la soledad desespera. Hola, hola, Gustavo. Quería decir que la radio está muy buena y quería pedir el tema web interno. La verdad que es 77. ¿Qué esperas? Radio Power. Todo el año. Se... ... Gracias.